Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Para empezar el comentario a este Evangelio de hoy podemos ver la lectura que se ofrece en la liturgia el día de hoy es fácil encontrarla hoy en día y si fueron a misa la escucharon una lectura del capítulo 40 de Isaías recordemos que el capítulo 40 inicia la segunda parte de Isaías ya referida al tiempo del exilio o sea todo Israel fue exiliada a Babilonia y en esa situación de desolación el profeta va a dar las esperanzas de la liberación y por eso el libro empieza el capítulo 40 versículo 1 es consolad consolada mi pueblo dice el Señor entonces es un libro el inicio de una parte del libro que es un mensaje de esperanza y de consolación y en ese momento es lo que leemos en la liturgia el día de hoy dice el profeta Isaías dice el santo o sea Dios y después dice levanten los ojos a lo alto y miren nos hace contemplar a Dios y sobre Dios va a decir él fortalece al que está fatigado y acreciente las fuerzas del que no tiene vigor los jóvenes se fatigan y se agotan los muchachos tropiezan y caen pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas despliegan alas como las águilas corren y no se agotan avanzan y no se fatigan para entender la esperanza de Israel hay que observar los textos bíblicos es la expresión de la esperanza que tenían y también la situación histórica ciertamente que pocos años después el imperio persa va a derrotar al babilonio y por el decreto de Ciro Israel puede volver a Israel y podría verse como un cumplimiento de estas profecías pero siempre son cumplimientos parciales de hecho la esperanza las promesas que se hacen son mucho más universales más perfectas más permanentes más completas e Israel va a experimentar permanentemente que sus escrituras hablan de una situación realmente consoladora una plenitud de alegría de libertad y la historia real concreta muestra que siempre van a tener nuevas situaciones difíciles de hecho la reconstrucción de Jerusalén del templo fue una etapa muy difícil y luego van a caer bajo el imperio bajo el dominio griego sobre todo de los seleucidas y en esa situación van a tener que combatir entonces para cualquier hebreo que leía los textos de Isaías se notaba que lo que Dios revelaba a través del profeta era una esperanza que trascendía al tiempo presente era una esperanza que trascendía las esperanzas mesiánicas y el deseo de una restauración política militar de Israel y por eso es que la esperanza del Mesías siempre fue quedando más claro en Israel mismo que debía realizarse en otro nivel debía realizarse a un nivel espiritual universal profundo interior y por eso cuando Cristo dice lo que hemos escuchado en el evangelio de hoy al judío de ese tiempo le sonaba muy fuerte esta palabra decir que él que los que están agotados vayan a él las palabras de Isaías suenan inmediatamente para un hebreo y después decir que él mismo va a dar las fuerzas para poder que se convierta en algo ligero lo que es pesado todas esas expresiones de Cristo son actitudes y actitudes divinas es decir cuando Cristo dice los que están cansados vengan a mí para un hebreo de fe con un mínimo de formación sabía que se estaba atribuyendo por así decirlo funciones y capacidades divinas y por eso podemos decir que la esperanza de Israel se cumplió en parte en esos momentos históricos más positivos pero que solamente se cumplen en plenitud en Cristo que es él el que puede dar realmente esa paz esa calma ese descanso que ha prometido Dios a través del profeta Isaías esto lo podemos entender no solamente en un campo histórico o incluso escatológico como Cristo es el que va a venir de hecho en el Adviento meditamos estos textos porque tenemos esa esperanza de que Cristo va a venir al final de los tiempos y nos va a liberar etcétera pero esto se cumple también de modo personal y cotidiano para nosotros Cristo no es un personaje de la antigüedad y tampoco solamente un personaje del futuro es al contrario es alguien que nos acompaña y vive en nosotros cotidianamente y es Cristo es ese Dios que hace con Israel y con cada hombre de la historia lo que Dios anunció por medio del profeta si vamos al evangelio de hoy destaco solamente dos puntos el primero es el ir a Cristo todos los que están cansados agobiados van a ir a Cristo y Él va a reparar nuestras fuerzas nos va a consolar nos va a dar nuevas energías para poder seguir adelante y lo primero que quiero destacar es eso no hay que ir a Cristo para dejar de trabajar no hay que ir a Cristo para que se acabe nuestro sufrimiento sino para que Él repare nuestras fuerzas para que uno pueda seguir en el servicio de Dios el segundo punto es el yugo de Cristo ahí va a decir Cristo que su yugo es ligero que su carga es liviana y sabemos que existe un yugo natural de la vida cualquier hombre experimenta dificultades cruces podemos decir pero lo planteamos desde el punto de vista natural a cualquier persona le pasa que tiene que soportar enfermedades dificultades sequedades interiores todo tipo de conflictos y eso es el yugo propio que tiene la vida de cada hombre a ese yugo Cristo le suma el suyo sabemos que la ley de Cristo es mucho más exigente que una ley natural que una moral natural y el peso es mayor para poner un ejemplo sencillo sabemos que no solamente no hay que matar sino que tampoco hay que insultar no hay que desear el mal no solamente no hay que ser adúltero sino que incluso los pensamientos impuros son una falta grave y por eso el yugo de Cristo es mucho más pesado y sin embargo Cristo va a decir mi yugo es ligero mi carga es liviana porque sabemos que la respuesta a este dilema es que Cristo con la carga da la gracia y por eso es que si uno recibe cruces de parte de Cristo también recibe la gracia de Dios y por eso es que se hace ligero por eso vemos que los santos incluso van a ver con alegría la cruz van a disfrutar de llevar con Cristo la cruz porque han recibido una gracia especial interior que hace que esa cruz sea ligera y por eso como decía el profeta que uno va a recibir como alas para poder volar eso es lo que recibimos con la gracia de Dios dicen los autores que cuando uno toma la cruz recordemos que Cristo dice el que quiere ser mi discípulo tome su cruz cotidianamente y me siga cuando tomamos esa cruz que es pesada en sí mismo a la cruz le salen alas es decir esa cruz misma es la que nos va a levantar lo que en principio nos tendría que aplastar con su peso es justamente lo que nos levanta y por eso Cristo que abre su corazón va a decir hay que ser pacientes humildes benévolos misericordiosos eso es lo que quiere que imitemos Cristo porque él cuando nosotros tomamos su cruz nos da la gracia necesaria para volar incluso para que esa carga sea ligera y para que sigamos trabajando por esto pedimos la gracia entonces de renovar nuestras esperanzas no solamente mesiánicas del futuro escatológicas sino de modo cotidiano saber que ese Mesías esperaron esperó Israel es el Mesías que tenemos a disposición cotidianamente el Mesías el Dios que vive en nuestras almas y nos fortalece y solamente por eso porque sabemos que él nos da la gracia nos decidimos a ser sus discípulos que significa en concreto cargar con dignidad y con alegría nuestra cruz cotidiana y con alegría y con alegría